qué tal buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon negro randomizer juego de nintendo ds primera parte de la quinta generación de pokemon en el vídeo anterior terminamos de explorar lo que hasta el momento se podía explorar de la zona del desierto y de las ruinas del castillo luego tuvimos un enfrentamiento contra la líder lo que era en el gimnasio el cuarto gimnasio conseguimos la cuarta medalla y después terminamos de hacer por aquí un evento que era básicamente bueno aquí hay una especie de feria de pues gente que baila gente que canta no es una especie de feria itinerante conocimos a este tipo del pelo rojo que es el actual líder de la liga pokemon es decir él es el campeón no solamente es uno de los cuatro que no es uno de los cuatro que con el con los que luchamos sino con el que deberíamos de enfrentarnos después así que bueno tuvimos un combate contra estos dos párvulos etcétera lo que estuve haciendo o lo que he estado haciendo ha sido recogerme un par de objetos que habían por esta zona ya que nosotros vamos a seguir hacia la izquierda esto es la ruta 5 vamos a seguir hacia el puente y hacia la siguiente ciudad donde nos espera la siguiente medalla que ya nos lo ha encantado es una zona de como podéis ver es una zona de hierba de esta de color más oscuro al fondo había un objeto aquí había otro aquí había un tío que me sacó un pokemon legendario está está divertido esto de los pokemon legendarios entonces a ver a ver la pokédex por favor pokédex gracias este es el que me han sacado me han sacado que uren c chrome y el último que nos ha salido ha sido que el de o muy muy divertido es muy divertido el que el de oeste también pegaba también pegaba fino pero bueno cada vez más lo capturado a no perdón 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 este no es el que me ha salido el que me ha salido es es que uren el que me ha salido en el entrenador y luego en la zona de hierba a hacer combates dobles o combates contra contra enemigos en un combate doble me ha salido este que el de o que lo hemos atrapado eso sí ahora sí me cuadra y bueno los objetos que hemos conseguido en esta parte de aquí esto no es es esto de aquí es polvo veloz que es para que lo lleve tito es un polvo muy fino para la vez resistente que aumenta su velocidad vale y luego pues la garra dragón joya de un solo uso que potencia los movimientos de tipo dragón tenemos un dragón pero no tenemos ningún ataque tipo dragón pues nada que me interese aquí hay otro objeto más vamos a ir a por él que esto no tiene tampoco mucho misterio y tengo aquí es donde es una rocío bondad yo conozco una rocío que muy buena gente así que supongo que valdrá tenemos el mapa teóricamente nosotros tenemos que ir hacia la ciudad fallenza ya no se lo han dicho no y para ello tenemos que ir a la ruta 5 la líder de del gimnasio de ciudad mayólica nos ha bajado el puente ha hablado con un colega suyo y nos ha bajado el puente y bueno supongo que pues eso podremos visitar este lugar de aquí pero también nos han dicho que podríamos visitar la ruta 16 ya que en la ruta 16 podríamos utilizar la la emo fuerza pero claro no tiene mucho sentido que nos pongamos a hacer la ruta 16 cuando se supone que tenemos que dar la vuelta entendéis entonces el juego nos dice que vayamos por aquí nos vamos a portar bien y vamos a ir hacia aquí creo que vamos relativamente bien de nivel y bueno si el puente es como los otros puentes bueno el otro puente al que nos hemos enfrentado que era simplemente eso un puente un lugar recto y en el cual pues no había nada que me parece sabes a veces la sombra de porque la sombra de pokémon pájaro se proyecta sobre el puente en ocasiones hasta acá en plumas y todo y encima cuando te cuando vas a recoger esas plumas te puedes topar con pokémon va a pasar algo aquí esto con tanto puente más que en nueva york a mí me recuerda más a san francisco bueno total ciudades americanas al fin y al cabo cuando pasa un barco el puente elevadizo va sube que te sube y baja que te baja el caso es que como ya con decide la ruta de los barcos de él depende cuando se subió se baja sabes ya con creo que era el líder del gimnasio no sé no me estoy apuntando a los nombres de los líderes de gimnasio y debería de hacerlo fallo mío al hablar de ciudad fallenza uno piensa en los almacenes frigoríficos y en carlos almacenes frigoríficos lo que tú digas a los puentes son algo fantástico simbolizan la unión entre las distintas regiones del mundo como que el encargado del puente de la ruta 5 te dijo lo mismo que casualidad jamás me lo hubiera esperado bienvenidos a ciudad fallenza puente de fallenza que te parece nuestro magnífico puente elevadizo que silueta tan hermosa por eso también se conoce como puente charizar vaya que curioso aquí está lloviendo no sé si será casual o no y aquí tenemos a nuestro compi así que vosotros sois los retacos con los de los que me ha hablado camila es camila yo soy ya con el líder del gimnasio de esta ciudad pero basta ya de saludos por culpa de haber bajado el puente esos tipos del equipo plasma han podido huir de la ciudad que fastidio lo del puente ha sido una casualidad no nos eches a nosotros la culpa llama lo x lo que cuenta es que habéis venido y que los del equipo plasma se han largado tomados lo como queráis pero tenéis que encontrar esos tipos a la de ya no se supone que sois tan fuertes si eso es cuando encontréis a los tipejos del equipo plasma venid al gimnasio a retarme es lo suyo en esta vida dar y recibir con esos sombreros de cowboy perfecto aunque no nos lo hubiera dicho yo habría ido a buscar el equipo plasma combatiendo contra partidos como ellos es como uno se va haciendo fuerte yo voy ya voy yo primero siempre este tío llegamos a su posición y siempre sale antes que nosotros y luego le ganamos siempre bueno pues ciudad fallenza esos tipos del equipo plasma me han obligado a combatir contra ellos encima he perdido el combate me han robado mis pokémon pues vaya pleno que has hecho no chaval hostia tú el pueblo que pasa no vale ya tenemos al centro porque hemos localizado a ver el calvo que le pasa que porque estoy dando vueltas pues porque me da la gana sí y si alguno de mis pokémon conocieron el movimiento surf también podría dar vueltas sobre el agua si nada en ningún momento nos habían dicho nada de surf y no he visto muchas rutas acuáticas no sé si os habéis fijado pero no hay rutas acuáticas en el juego o al menos de momento esto es un poquito más grande de lo que yo me esperaba esto es el gimnasio imagino el líder del gimnasio chacón se encuentra ocupado en estos momentos podrías volver más tarde claro que podría volver más tarde hay un señor en la ruta 6 que está buscando un pokémon legendario si el tema te interesa habla con él hombre si luego me lo da así muchos visitantes de este mundo han dejado objetos escondidos por doquier la zona anexo es un lugar único me ocurrió algo más allá del puente yo me había perdido y viene a ayudarme una persona a la que no conocía de nada la vida consiste en ayudarse no crees vivir es hacer uso del tiempo que se nos ha dado y no se puede volver atrás nunca lo olvides a menudo la gente espera obtener una recompensa por sus actos pero hay que ayudar sin esperar nada a cambio el mero acto de ayudar ya es una recompensa en sí mismo quieres que se puede conocer a todas las personas del mundo no ya veo en cambio tú has conocido a tu equipo no es cierto la felicidad es algo efímero no existe la felicidad eterna así que carpe diem o sea vive el momento la próxima vez que vaya a la zona anexo pienso darles una alegría a todos con mi poder regalo qué sitio es este en algún tipo de secta algún tipo donde nada más que dicen frases motivadoras de estas que parece que quieren decir algo muy importante pero yo las encuentro bastante vacío de significado esto es salir pero sí esto es salir esto es la ruta 6 vale nos han dicho que lo más importante de esta ciudad de la fallenza era el pokémon de relámpago el pokémon del viento ambos son caprichosos van y vienen de aquí para allá relámpago y viento que es lo que hay ahora mismo aquí no y youtube y tú soy un hombre enamorado y me llamo carlos he aprendido un nuevo estilo de combate pokémon para llamar para llamar la atención de mi amada se llama combate rotatorio quiere saber en qué consiste sí por favor un combate rotatorio se libra en equipos de tres un pokémon del equipo se sitúa en la posición frontal y los otros dos en la retaguardia en cada turno los pokémon pueden intercambiar posiciones en resumidas cuentas en eso consiste el combate rotatorio soy un hombre enamorado y me llamo carlos que me dices te apetece un combate rotatorio contra mí sí por qué no veo que eres muy valiente yo soy un hombre enamorado y me llamo carlos y siempre voy a todo gas archeos y tornados vale dos pokémon que no conozco de nada ha empezado a beber por lo tanto los ataques de tipo agua van a funcionar muy bien atacamos con carámbano ah pues los combates de tres contra tres no me los esperaba así la verdad ha sido bastante curioso esto ah mira aquí tenemos lo de girar hacia la derecha o girar hacia la izquierda claro es una puñetera lotería es una es una puñetera lotería como van girando los pokémon hacia un lado y hacia el otro no sabes a qué pokémon le vas a atacar es un poco de decir estate seguro de lo que vas a a quién vas a atacar porque en todo momento se giran gran experiencia a todos vaya hostia se ha pegado el colega vale como está aturdido vamos a girar y vamos a pegar un mordisco a este supongo que se moverá me gusta más los combates de dos contra dos que los de tres contra tres nunca había hecho un combate tres contra tres ahora sabemos con quién nos vamos a pelear así que pues ah estornado supongo que será viento me vendría bien un rayo no tenemos nada de rayo o sorpresa vale vale no 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 chachi chachi bueno porque hemos tenido el 24 lo que saca aquí así que de momento de momento vamos bastante por encima de lo que nos piden además de que tenemos alguna uff llarados sigues siendo dragón ya no eras dragón verdad eras agua no sé qué en la primera generación eras dragón ahora ya no lo eres así que esto no debería hacerte mucho daño qué pena qué pena hasta luego necesitamos que este tío evolucione pero a la de tres eh madre mía se lleva cada hostia super débil 63 fijaos bien 63 puntos de vida vale cuando hay otros hay otros pokémons que van por 111 así eh ahhh Nivel 30. Vale, vamos a explorar el poblado lo primero de todo y luego exploraremos por aquí, que parece ser una zona donde ganaremos experiencia. Así que, pues como si iremos por calles o algo así. Al lado de los almacenes frigoríficos podrás encontrar niños que se dedican a atrapar y entrenar Pokémon. Si gano es gracias a mis Pokémon, si pierdo es por mi culpa. Cuando uno no piensa así, todo empieza a ir mal. Vale, los habitantes de Ciudad Fallenza son unos trabajadores natos. Eh, oye, una cosa. ¿Alguna vez has combatido contra el alto mando en la Liga Pokémon? Dice que para poder retarlos necesitas 8 medallas de gimnasio. Joder, no lo dicen ahora. Vale, Mercado de Fallenza. Cuando quieras entrar, eh. Hay ciudades que cambian mucho según la estación del año y por eso exportan género de lo más variado. Recordemos que este juego va por estaciones. Por ejemplo, si todo va bien y no se nos estropea mucho la cosa, nosotros vamos a jugar este Pokémon Negro 1. O sea, la primera parte de Pokémon Negro lo vamos a jugar en primavera, que se corresponde al mes de septiembre. Teóricamente en octubre. Bueno, no sé si septiembre barra octubre o ya directamente en octubre, depende de cómo vaya la cosa. Pero bueno, el 1 de octubre, para nosotros, sería el inicio del verano. Por lo tanto, podríamos ver cómo cambian las estaciones. Pero depende de lo largo que sea el juego. Ah, lo siento, un hombre llamado Carlos se lo ha llevado todo. Esto creo que es una floristería. Hay extrañas medicinas tradicionales que curan a los Pokémon. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Vale, estos son los objetos, estos amargos. El problema que tienen, están muy bien, pero el problema que tienen estos polvos, estas raíces, este tal, es que tienen un sabor muy amargo y nos bajan nuestra afinidad con el Pokémon. Si le damos demasiado de esto, se nos cabrean. Las medicinas tradicionales que he traído del extranjero van genial, aunque a los Pokémon no les gusta mucho el sabor porque amargan un poco. Cuando vengas siempre tienen verdura de temporada, es fabuloso. Has venido en el mejor momento. ¿Quieres algo bueno? Sí. Pues enséñame un Pokémon que supere el nivel 30. Oh, qué fierecia, eso es extraordinario. Llévate esto, anda. Nos ha dado una cinta experto, que ya teníamos. De hecho, creo que la he vendido antes de empezar a grabar. Todo género de primera. Una botella de leche Mumu a 500 monedas. No, gracias. Recupera vida, pero ya está. Y por cierto, nuestra leche Mumu es género de primera 100%, tan fresca como recién ordeñada. Mercantías de lugares remotos llegan hasta Ciudad Fallenza. Así es el mundo. Todo está conectado. Le dan bastante rollo. No, no me dejan. Hay una Poké Ball, pero no sé cómo alcanzarla. Supongo que tendrá varias entradas. O sea, tenemos norte, sur, este y habría que ir a la entrada oeste. Así que... ¡Ah! Te pillé, te pillé. Una piedra agua. Perfecto. Vale. Ya tenemos el mercado. Vamos a por las casas. Mira, aquí como es un lugar obrero, las casas solamente tienen una planta. Antes me quejaba, pues mira. Eh, oye, ¿aún llevas el Pokémon que te dio la profesora Encina? Porque si os lleváis muy bien, puedo enseñarle un movimiento combinado muy especial. Sí. ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Pues el... Unic... Warthurtle. ¿Quiere enseñarle Botoagua a Warthurtle? A ver, se supone que nosotros... Claro, la cosa es que nosotros pillamos a un Pokémon que era Torcoal. Que fue nuestro Pokémon inicial. Pero en realidad, nuestro Pokémon inicial era un Pokémon de tipo... O sea, estaba en el lugar del Pokémon tipo agua. Podríamos haber elegido planta, agua o fuego. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí nos van a enseñar tres posibles movimientos. Si hemos elegido el Pokémon que estaba en el lugar del agua, un Pokémon de... O sea, este ataque, que es Botoagua, no sé lo que hace. Si es planta, Botoplanta, por decir alguna cosa. Y si no, Botofuego. Vale. Eh... Quiere aprender Botoagua, pero Warthurtle no puede aprender más de cuatro movimientos. Sustituir, sí. ¿De qué vas? Botoagua, potencia 50, precisión 100. Ataca con columnas de agua. Si se combina con un ataque de fuego, crea un arco iris y aumenta su potencia. Ah, esto es para los combates combinados, ¿no? O sea, si lanzamos dos ataques al mismo tiempo... Ah, qué bonito. 50... La pistola de agua es 40, pero tiene 25 pp. No voy a cambiar esto, ni borracho. No, lo de los movimientos combinados, yo creo que esto sería más para combates más... De más nivel, ¿entendéis lo que quiero decir? Además, combates dobles hemos hecho poquísimos y triples no se pueden hacer. En combates triples no se pueden hacer ataques combinados. Pero está chulo saber que existe lo del... No, joder. Ahora, ahora lo he hecho bien. Voto agua, voto fuego y voto planta. Mira, ahí está. Si combinas estos tres movimientos durante un combate, provocarás un efecto excepcional. Vale, vale, pero no nos flipemos. ¿Contigo he hablado? No lo sé. Estos tipos del equipo plasma me han obligado a... Sí, 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 sí. He hablado contigo. Vale. Curro de sol a sol en un almacén frigorífico. Eh, en los almacenes frigoríficos están en la punta sur de la ciudad. Te voy a dar un consejo porque te veo bastante fuerte. Cuando combates contra un entrenador, no te preocupes si te roban un objeto. Cuando termine el combate te lo devolverán. Sin embargo, ¿quién sabe a dónde van los objetos que agotas tras usarlos? No me hagas pensar en estas cosas, que no, no es para tanto. Vale, otra fila de casas. Nada, parecía mucho más grande el poblado en un primer momento porque había muchas calles horizontales. Pero en realidad son calles muy estrechas. Bueno, ahí tenemos otro patrát. Pero voy a aprender de memoria la rilla esta con los ojos de borrero. Hay programas de televisión con los que aprendes mucho sobre los movimientos y habilidades de los Pokémon. Sí, pero no veo la tele. Hay Pokémon que evolucionan cuando los intercambias con otras personas. ¿No te parece flipante? ¿Por qué crees que pasara eso? Yo qué sé. Oye, oye, ¿quieres cambiarme un mincino por mi basculín? O sea, tú quieres un Pokémon por tu báscula. ¿Qué me dices? Sí, pero no tengo un mincino. Creo que no me... no, vale. Veo que llevas contigo una Pokédex. ¿Y cuántos Pokémon llevas registrados ya? Ya tienes más de 50. ¿Por qué no pruebas esto? No tengo una campana concha. Creo que no tenemos más de 50, pero bueno. El Pokémon que lleve la campana concha recuperará unos pocos PS cada vez que inflija daño a un rival en un combate. Por cierto, te recomiendo que vayas a enseñar tu Pokédex a la profesora Encina. A ver, un momento. La Pokédex no debería de... no deberíamos de estar en 50. Estábamos en 40 y muchos. Ah, pues sí, 56. Vale, vale. Me cayó la boca. Me cayó la boca. Es que la última vez que nos calcularon cuántos Pokémon teníamos encima, salió una auténtica barbaridad. Vamos a ver. Oye tú, aquí. Pero porque contaban tanto los Pokémon de esta generación como los de... Como los de... O sea, los de la Pokédex nacional como la de Pokédex regional. Tú usas esta clase de Pokéball. Nos da un acopio. Acopio Ball hace que sea más fácil capturar Pokémon de una especie que ya has capturado. Vale. A ver. ¿Has hablado con el famoso hombre enamorado que tenemos en Fallenza? Sí. Y nos hemos dado de hostias con él. Mira, curamos. Muy buenas. ¿En qué puedo ayudarte? Comprar. No tenemos todavía nada así muy espectacular. Y no tenemos nada importante que vender. Comprar, cartas, bueno, malla, nido, caso. Las Ocaso Ball nos vendrían muy bien, por cierto, a nosotros. Más que nada porque casi siempre juego de noche. O sea, cuando ya ha oscurecido. Vale, seguimos por aquí. Otra casa más. Hola. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Anda, llevas una Pokédex. Qué guay. Entonces, ¿querrías hacerme un favorcito? Sí. Quiero ver un Pokémon que haya aprendido Represalia. Eso es, Represalia. Si me lo traes hoy mismo, te lo agradeceré. Bueno, pues al igual que había un personaje que nos obligaba, bueno, nos obligaba, nos pedía que todos los días le enseñáramos un Pokémon de un tipo determinado y nos daba un regalo. Aquí es un personaje que haya aprendido una MT. Hay muchos Pokémon, ¿no? Según su especie podrán aprender unos movimientos y otros no. Vale, por aquí ya salíamos. Por aquí no íbamos a ningún lado. Y por aquí teníamos lo de la... Sí, aquí teníamos el gimnasio. Vale, ahora vamos a la parte de los frigoríficos estos. A ver qué onda con ellos. Vamos a ver, por aquí no. Si cruzas la valla por este punto, podrás llegar hasta los almacenes frigoríficos. Gracias. Este es el entrenador. Un casco es un objeto muy importante para nosotros, ya que nos protege de los golpes. Deberías darle uno a un Pokémon de tu equipo. Nos dan un casco dentado. Ah, el casco dentado es un objeto muy extraño. Si yo fuera tú, le daría uno a un Pokémon de tu equipo. Cuando un Pokémon lo lleve, ya hemos tenido un casco dentado. Y un enemigo lance un ataque físico, también este recibirá daño. Los ataques físicos son movimientos en los que se golpea directamente. O sea, nada de rayos y nada de historias. Marco otro entrenador más por aquí. Mi padre trabaja en el gimnasio y ahí es donde entreno yo. Muy bien. Pues te voy a partir la cara. Y después te voy a partir a tu padre cuando me dejan entrar. Y después te voy a partir a tu padre cuando me dejan entrar. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y después te voy a partir a tu padre cuando me dejan entrar. ¡No! ¡Cago en la puta! No, claro. Es que quería que era siniestro y es fantasma. Ya que estamos. ¡No! ¡No! No! No! Se puede llevar un poco de equipaje con los Pokémon O un montón de equipaje en barco La verdad es que cada método tiene sus ventajas, ¿no crees? Sí, sí, sí Lo que tú me digas Vale, vámonos Vamos a descansar, si es que me han tumbado Bueno, me han quemado y me han tumbado casi a dos Pokémon O sea que... Vamos a curarnos en un momento Vale, venga Supongo que en los almacenes frigoríficos es donde estará el equipo plasma Estoy yo muy convencido de ello No sé, igual me pego un planchazo A ver, por aquí Si pasas la valla, no sé qué, no sé cuántas Oh, hierba Esto no me lo esperaba yo Y esto es un Milotic Salvaje del nivel bastante, bastante bajo, por cierto Y me va a arrepiar un repaso Que me voy a quedar flipado ¿Era dragón agua? No, era agua pelado, ¿verdad? El hielo no te va a funcionar Por eso que tenía muchísima resistencia este Pokémon Madre mía Media barra y me aturde Qué puta pava tiene el juego Bueno, claro Me ha pegado la hostia Me ha pegado porque está lloviendo No lo mato Aunque me salgan los cinco golpes Pero no, me sale el mínimo posible ¿Por qué? Porque sí Bien, nos pegamos a nosotros mismos Porque sí, también Tengan ganas de mandar a la mierda Y tirar a capturarlo No perder más el tiempo con este Con qué he pegado He enfrentado a este antes Y no me acuerdo con qué le he dado A ver, sí Cúrate entero Si ya, total Da igual Suficiente Garra tierra O lo que sea Tierra Esto es hierba oscura, ¿verdad? Estás en los almacenes frigoríficos Vamos a ver el fresco que hace No, no, no No se me espabila el Pokémon este. Todo se recupera hoy. ¿Por qué le he hecho tan poco daño? Porque no es hielo, es agua. Me tiene suerte que me salgan tantos de agua, hombre. Es agua. Creía que era hielo. No. 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 Hacemos así Imagino que será suficiente Para llevarme a este Magmortal Pero que asco Kevin 10 Vamos a dar una banda Recia Ya exploraré yo por mi cuenta La hierba Para encontrar Pokémon nuevos Y este tipo de cosas Tengo que cambiar de Pokémon inicial Porque si no vamos a perder vida en cada turno ¡No! ¡No! ¡Joder! Bueno, está claro que lo que tenemos que hacer es cambiar de Pokémon inicial y poner al de agua. Que para eso está lloviendo. Aunque en este caso no me va a servir de mucho, porque esto es planta y tenemos que haber lanzado de fuego, pero bueno, pequeños detalles. ¡Uf! En esta papelera. ¡Ojo! 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 ¡Que viene! Dijo el campeón Pokémon. ¿Será cierto eso de que un buen entrenador debe tener alguna otra motivación aparte de hacerse fuerte? Por mucho que lo pienso, no logro entenderlo. ¡Qué fastidio! En fin, dejemos de perder el tiempo y empecemos a inspeccionar el interior. No se ve aquí en qué ambiente estamos. Juguemos un rato en los almacenes frigoríficos, ¿no? Como está todo congelado, congelado, perdón, podemos deslizarnos y todo. Yo. Vale. Ya lo voy pillando, ya lo voy pillando. La cosa es que así, así, así. Hostia. Jiji. Oye, ¿qué os iba a decir? Que yo por aquí no puedo ir. No puedo. No, no, no tengo salida por aquí. Tengo que ir por abajo, sin más narices. Eso es para volver. Ah, y esto también es... Ok. Vale. Muy bien. Cuando hace frío hay que abrigarse. Sabiduría popular. Claro, claro. Ya veis. Va a estar el ambiente congelado. Y nos vendría de muerte llevar al... Llevar al que no tenemos. Esto es un centred. Esto... No debería de aguantarme mucho los golpes. Vaya, qué crítico. Buah. Arceus. Claro que sí. Venga. Mándamelo. 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 Total, que es lo peor que puede pasar. Qué barbaridad. Y me van a quedar dos hostias nada más. Vale. 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 Tienesarbeit. Cierto ya estáis. TienesAPS que� itu. Pistole el escenario. Pistole el kung fublock con el Kamala entre 15 tonelar. Bueno, hacer siempre mal dan peso estosinaire. ¡Taparte! ¡Es un valle Mr.��! ¡Taparte! ¡A faces, no se duele! Ya le he prends la מ�iditársela. Bueno, mi me encanta que70 era liar. ¡Suscríbete! ¿La madre de que te parió? ¿Es que lo aguantas todo o qué? ¡Lucha! Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Nada, lo bueno es que como no hay Pokémon aleatorios... A ver, vamos a ver. El Pokémon vamos a cambiar. Tenemos dos debilitados, uno quemado. Vamos a poner a este aquí. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Si tienes agallas para retarme en un sitio tan frío... Vaya, tienes agallas para retarme en un sitio tan frío como este. Venga, vamos a compartir y entrar en calor. Vale, si os fijáis, hemos ido de izquierda a derecha, pero también podemos ir ahora de arriba a abajo por la parte inferior e ir donde hay un entrenador. Hay varias cosas que podemos hacer por aquí. ¡Mira, qué bonito! ¡Nos manda Bambi! Y nosotros sacamos una tortuga que es más fea que el poder de Cristo, que tira fuego por todos lados. Si es que cuando no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer. Ya está. No sé lo que me hagas... Serperior. No sé lo que es esto. ¡Oh! Qué tía más potente, ¿no? Tú que eres planta, eres veneno probablemente, ¿verdad? No, es planta. Mala suerte. Es como una especie de serpiente. Pero... Mala suerte. Pues hay un montón de diseños de Pokémon en esta generación, que son así como muy regios, muy tochotes, muy potentes. No sé, no sé... No sé muy bien cómo llamarlos. Oye, algo me dice que por aquí Es el camino bueno No me hagáis, llamadme loco Y entonces ahora lo que podemos hacer No, esto no, a ver, mira Si hacemos así, así Ah, no No podemos ir, ah, claro No, no, no podemos Hostia puta Ah, pues no podemos hacer lo que yo decía Oh Vaya No podemos ir Hacia arriba De ninguna de las formas Yo pensaba que haciendo esto Sí, pero no Vale Pues a tomar por saco Incluso en los almacenes frigoríficos Mi corazón arde con fuerza Venga Oh, tengo un patito más No sé, algo me dice que no me va a dar tiempo a terminarlo Una de dos O porque me quedo sin Sin Pokémon O porque me quedo sin Sin tiempo Pero bueno ¿Qué coño es eso? ¿Y por qué se le están cayendo los pantalones? ¿Veis? Me quedan los pantalones Ah Yo qué sé, tío Es que hay bichos ¿Y de color amarillo qué es? ¿Qué eres? ¿Rayo? ¿Lucha? ¿Raro? Raro Directamente raro Que cabrón el juego Somos inmunes a los cambios Con Torcoal Somos inmunes a los cambios De estadísticas Pero claro Los cambios de estadísticas Cuando van para abajo ¿Vale? Pero en este caso Lo que hacen es subirnos las estadísticas Pero nos confunden ¿Qué cabroncetes? Bueno Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Entrenador Ahora subimos Me he resfriado de estar aquí Subimos Cruzamos la parte de hielo Que hemos visto antes Y entonces volveríamos A enfrentarnos a ese Sí, sí Vale, vale Ya me encuentro En estos almacenes frigoríficos Está el mejor entrenador De Pokémon De tipo hielo Yo mismo Ah Vale A ver si sacas algún Pokémon De hielo Operario Rex Un policía diferente De momento me sacas Un Dusk Noir Que eras Fantasma Así que con esto Te voy a hacer Poquito A no ser que Lanza Llamas haga algo Vale Ahí está el humo blanco Protegiéndonos La ilusión de Zoroark Ah Coño Que era un Zoroark Supongo que será Vamos El nombre Suena un montón A A Pokémon Vasco Zoroark Vale, vale Era como una especie De Ditto Pero en vez de ser Una masa informe No sé No sé que Pokémon Me han dicho Ah Otro Dusk Noir ¿Esto es de verdad? ¿O cómo va esto? ¡No! No sé que Pokémon Fair No sé que Pokémon No sé que Pokémon No sé que Pokémon Que Pokémon Enhorar Pero en el amigo No sé Es Dictministro No sé ¿Vogás Gracias por ver el video. Vale, hay una tal Ciudad Teja. Nos dan un polvo brillo. Ciudad Teja, que es un lugar donde parece ser que hay Pokémon de tipo hielo. O un gimnasio de Pokémon tipo hielo. Vale, escaleras. Aquí me pillas. Objeto a la derecha y camino a la izquierda. Togetic. 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 Gracias por ver el video. 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 Tengo que vencer a ver el video. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, no. Gracias. 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 Espero de verdad. que os haya gustado el video. Espero que os haya gustado esta partida a Pokémon Neuro Randomizer. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.